...espectacular, mi querido Wilmer. Así es. ¿Y cómo comenzamos, Muchito? Bueno, vamos a comenzar recordando a grandes famosos históricamente, mi querido Malvado. A dúos famosos, diría yo, porque me imagino que la gente de cierta edad recuerda a Boti Costello, a Dean Martin y Jerry Lewis. Yo tengo uno en particular bien preferido. Chispita y Chito. Bueno, detalles, ¿vale? Sí, sí, sí. Y hoy yo te voy a decir una cosa. Hay un dúo corporal. Ajá. Un dúo corporal. Sí, sí, cómo no. ¿Tú sabes qué? ¿Ah? El gordo y el flaco. No, el dúo corporal es el dúo de Eno. No, 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 pero vamos a ver, Chico. El dúo de Eno, chico, no es una parte del cuerpo. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Y Robby! ¡Robby! Hola, ¿cómo estás? Ay, papá. Este Robby lo conozco yo. Les voy a agradecer por favor que cada vez que nombren a algún dúo, no dejen de nombrarnos. ¿Ok? Es importante. Ya, cuéntate, cuéntate. ¿Tú eres Robby o tú eres Máquina? Deja, que estoy matando un tigre aquí, Chico. Sí, sabor me parece extraña. Pero mira, menos mal que vinimos, Batman, porque se acuerdan de nosotros. ¡Ay! Por cierto, por cierto, más nunca te vuelvo a prestar el Batimóvil porque viniste todo el tiempo en el camino metiéndole las Bativelocidades. Y no debiste hacerlo. Momentico, ¿cuál es tu show, necio? ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que el Batimóvil es automático. ¡Ay! ¡No, mamá! Veníamos a esa palabra. Además, además, ¿pudiste haber revelado algún gusto que yo te quiero? ¡No lo digas ahora! Amigos, amigos, disculpen, disculpen, pero esto es lo que va quedando de los dúos. El encapotado este, un periódico, y el joven que no es tan maravilloso realmente. Así que, Batman, Robin, por favor, gracias por estar en el programa. Váyanse, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Pero queremos ser invitados a eso. ¡Qué maravilla! 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 Pasé toda la mañana encerando el Batitubo. Así es. Pero como les decíamos, amigas y amigos, hoy tenemos un dúo mucho más famoso. ¡Ajá! Este dúo, bueno, se la mantiene en mente. ¡Permiso! 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 Mira, mira, disculpenme. ¿Qué hacen ustedes aquí, por favor? Gracias por anunciar al dúo más famoso de Venezuela. ¡Ya va, ya va! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes nombraron al dúo más famoso de Venezuela y nosotros somos las hermanas Laya Enos Akin. Usted no tendrá familia de María Laya, la del premio. Mira, ya va, pero vamos a empezar por el comienzo. ¿Por qué, por qué se llaman ustedes las hermanas Laya? Si ella la pela, ella la falla. ¡Ay, Dios mío! Mira, yo creo, por favor, que ustedes no serán, por casualidad, como le dicen en el Maracaibo, las hermanas Malaya. Estas hermanas Malaya me gustan, me gustan. ¿Qué es lo que dicen aquí? ¡Pero, por favor! ¡Silencio! Silencio, silencio, porque hoy estoy percatando que está la presencia de otras personas. Y si tienes que ver de quién se trata, ¡com... ¡Serve! ¡Hermana! ¡Hermana! Estoy sintiendo las ondas reggaetoniales. ¡Yo las siento también! ¡Yo también! Y dicen así... ¡Es que vibra! ¿Te gusta la chapa? ¡Que vibra! ¿Te gusta la chapa? ¡Que vibra! ¡Que vibra! ¡Que vibra! ¡Sí! ¡Es que vibra! ¡Porque uno de ellos es, y viene, conservando! ¡Aquí va! ¡Vaya! ¡Cervando! ¡Fuera el vino! ¡Los vivan a mí! ¡Los vivan a mí, los venidos! ¡Aquí va! ¡Ahí está tu fanático! ¡Cálmate, cálmate! ¡Sí! ¡Está en el botán! ¡Puedes poner el gorro del micrófono! ¡Puérdate! ¡Por favor, por favor! ¡Otro que parece que hay más! ¡Contrólate! ¡Ya va! ¡Que estoy sintiendo! ¡Hermana! ¡Estoy sintiendo! ¡Qué sientes! ¡La presencia! ¿De qué? ¡De qué me haces! ¡Arquetipo! ¡Catafungo otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Cervando! ¡Cervando primera! ¿Cómo estás, hermano? Hermano, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Mira! ¡Catafungo otra vez! ¡Catafungo otra vez! ¡Catafungo otra vez! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Perdona, perdona! ¡Discúlpanos, Cervando y Florentino! Pero estas muchachas están locas... Bueno, estas señoras están locas. ¡Pito, Inicia! Quiero decirle que nosotras somos las hermanas Laya. ¡Pito, Inicia! ¡Si ella la pela, ella la falla! ¡Por siempre! ¡Sabrosón! ¡Bienvenido! ¡Gracias, hermanas Laya! ¡Oye, mis hermanos! ¡Venvenido! ¡Bienvenido! ¡Venvenido! ¡Venvenido por aquí, Cervando y Florentino en el show del Basilón! ¿No saben las ganas que teníamos de tenerlos a ustedes en el programa? Engalanan nuestra pantalla y nuestro programa. Y, además, mira, para recibirlo de ustedes, mira lo que tenemos por aquí, su club de fan en Venezuela. ¡Venvenido! El par de malvados, mis hermanos, Cervando y Florentino. ¡Ah, qué bueno! Y veo que te empiezan a llegar ya mensajes con arroba. Bueno, me empiezan a llegar. Y aquí, rapidito, hermano. Por ejemplo, Cervando, ¿dónde normalmente, ahorita que estamos en esa onda, ¿dónde están contactando? Danos tu Twitter, por favor. Por Florentino. ¿Ah? Wilber. Por Florentino. Arroba Florentino. ¿Cervando? Y arroba Cervando. ¡Qué complicado, chicos! Me imagino que ustedes estuvieron un rato haciendo consenso para esas... Ahora, quiero aclarar algo. ¿Ese arroba es con H o sin H? ¡Uy, mentira! Mira, vamos. Por favor, si eres tan amable. Aquí nos acaba de llegar ahorita Florentino. Me encanta esa chivita. Te queda espectacular. El negro manguera de Curiepe. Muchas gracias, compadre. Salúdalo, salúdalo. Mándale un beso que no tienen corazón. Mira, Wilber, están pidiéndonos aquí, a través de arroba albacilónbebé, el tema. Mira este tema que están pidiendo, por favor. Bueno, entonces, no hay nada que hacer. Fíjense ustedes. En el show del Bacilón, Cervando y Florentino, con su éxito en Cámara Lenta.